Ah, los créditos Voy a comer un maní Para conmemorar Un momento Y termina el juego Es cortito, pero es súper entretenido Tome en cuenta que estaba jugando en normal Ryosuke Ah, no tengo ni idea Esos nombres están en chino Y en japonés Ok Es un juego indio supongo Debería ser más popular Porque es bastante bueno Un saludo a Shura si es que me da esta cosa Lo perdudo No Moco Eso es lo que esperaba Awww Anastasia No estoy en vergüenza No estoy en vergüenza En vergüenza creo que Esa es la palabra más apropiada Pero esta bien Me gusta Tetsuya Koyama Felicidades Hiciste un buen jueguito Y es gratis Por cierto Pueden descargarlos Les voy a dar el nombre Esta Fue Bmars Y un password Destruimos el 86.02% de los malos No Ok Muy bien Nuestro nombre Acabará todo Nintendex No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un 1.0 Y ahora tenemos FreePlay Que es Ah Nuevo el juego como A mi modo Con la música Ok Entonces estos son Quiero ver Entonces aquí Es como para conseguir Los siguientes Volados Para conseguir ver Las diferentes armas En círculos Que tenemos Ahora Quédate en la mitad de arriba De la pantalla Durante un buen rato Gaste todas las bombas Ah De ganar el jefe del nivel 3 Con un nivel 3 O del nivel 4 Con 5 vidas o menos Entonces así Son cosas que uno hace Para conseguir Ya puede ser Esa es la cosa Perdón Estaba confundido Son Como sus adjetivos Entonces te dicen Que lo que tienes que hacer antes Imagino que no podemos hacer esta A menos que hayamos hecho las anteriores No yo creo que si Bien Ya dígame que piensan Si quieren que Saque estas otras Porque nunca las he sacado todas Así que podría intentar sacar algunas Pero creo que se le ocurrió Estar viendo el mismo juego otra vez Posiblemente si fallo al conseguirlo Hice un buen rato de desperdicio Pero igual Ya grabé algo hace tiempo que no grabo nada Y gracias por ver veces que me ven Ok Saludos a la gente de twitter Y al que me estuvo escribiendo en twitter Se me olvidó Se me olvidó tu nombre Lo voy a buscar ahorita en el teléfono Para saludarlo Porque buena onda Yo antes decía que no mandaba saludos Y es que eso hago Porque me molesta que me pidan No me molesta pero No me gusta estar mandando saludos a todo el mundo Pero eso es especial Porque hace Que hace un año Que no grabo nada Y estoy todo Aburrido por eso Hay cosas raras que podría hablar Tengo mucho que decir ahorita Pero se me va a dar mensajes Y que hemos todo tuiteando Porque no es un usuario de youtube Es un twitter Ok Ah No Alguien ha estado haciendo cosas de twitter Megatotomax Yeah Megatotomax Un saludo No se si 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 tienes youtube o algo así Pero igual felicidades o lo que sea Yeah No me manden saludos a facebook Porque Ay Esa cosa es muy bien Jeje Bueno no importa Gracias gente Estoy perdiendo el tiempo ahora Uh Ok Adiós No 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 No